Hola a todos. Bienvenidos a. Nazli TV. Hoy vengo a ustedes con un video sobre. Varysardus y El Shinsangu. Todos los detalles estén en mi video, si me has. Sería muy feliz si presionas el botón me gusta en el video y te suscribes. A mi canal. Gracias y pasemos a mi video. El Shinsangu hizo una inesperada confesión. Sobre sus planes futuros en una entrevista. El famoso. Actor anunció que quería establecer su futuro con Varysardus y que estaba. Pensando en realizar un proyecto cinematográfico, El Shinsangu y Varysardus convirtieron. Su estrecha amistad. Que comenzó con la serie de televisión Rend Love. Enamor y atrajo. La atención de los medios y la audiencia. Sin embargo. Su relación terminó poco después. Ahora. La confesión realizada por El Shinsangu ha provocado que la dupla vuelva a salir a la luz. El famoso actor dijo en una entrevista que quería construir su futuro junto con. Varysardus. Tenemos una fuerte conexión con Varys tanto en los negocios como en la vida privada. Quiero trabajar con él y hacer un proyecto cinematográfico. Sueño con construir mi futuro con él. Dijo. Esta confesión de El Shinsangu llamó mucho la atención de los medios y seguidores. El hecho de que el famoso actor expresara sus sentimientos especiales y sinceros por Varys. Ardús mostró que la relación entre los dos sigue siendo especial. Y significativa. Varysardus. Aún no se ha pronunciado sobre el tema. Sin embargo. Las confesiones de El Shinsangu sobre sus planes futuros. Causaron gran revuelo entre los medios y la audiencia. Este anuncio inesperado convirtió las. Futuras colaboraciones y la relación del dúo en un tema muy esperado. Queridos amigos. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós.